Muchísimas gracias Adriana Arroyo, paso con Marta Samarripa que tiene la entrevista con Jorge Zul y bueno pues él es muy activo en redes sociales y es jalisciense, así es que tiene el pulso de lo que está ocurriendo en aquella entidad federativa. Marta, adelante. Muchas gracias Lupi y Azoria. Bueno, sí, vamos a platicar con Jorge Zul de La Cueva. Él pues es guionista, ha escrito varios guiones y esto ocurrió en Nueva York y también se ha desempeñado en el periodismo publicando en diversos medios nacionales. Es más conocido como Zul. ¿Cómo te va Zul? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Marta, gracias por tenerme aquí contigo platicando que siempre es un placer escucharte. Muchas gracias a ti Zul. Bueno, pues Jalisco está experimentando una crisis que comienza... De derechos humanos, sí. ¿Perdón? Una crisis de derechos humanos, sí, sí, pero continúa. Una crisis de derechos humanos y una crisis política, ¿no te parece? Y bueno, esto comenzó hace un mes, cuando en el contexto, para el público, deben de recordar que el gobernador Enrique Alfaro dio la orden de que cualquier jalisciense que no trajera cubrebocas sería encarcelado. En ese contexto ocurre en Isclahuacán de los Membrillos, una población a 35 kilómetros de Guadalajara que ven a un albañil de 30 años, Giovanni López, que va caminando por la calle sin cubrebocas. Lo detienen, lo encarcelan, lo golpean, lo torturan y terminan asesinándolo en una ejecución extrajudicial. A partir de ahí, todo se descompone en Jalisco. ¿Quisieras darnos tu opinión sobre esto? Voy a ir paso por paso. Lo primero es señalar que hay un montón de personas que están siendo tratadas con... Hay fabricación de culpables en Jalisco, ¿no? Por el mismo fiscal que con Francisco Ramírez Acuña, bajo un caso en la crisis de los globalifóbicos, que fueron dos enormes crisis de derechos humanos con persecución política, compañeros y amigos míos. Y que tenía las mismas características de la actuación del gobierno alfarista el día de hoy. Lo que quiere decir que el fiscal, claro que tiene mano en esto, ¿no? Y entonces, ¿qué hay? Hay la versión de que es un ataque de fuera. Es decir, de algún modo, fuerzas oscuras se enteran del asesinato de Giovanni y lo usan para atacar al pobre gobierno de Enrique. Es imposible. Es decir, tuvieron a Giovanni, al asesinato de Giovanni, durante tres semanas en total impunidad con los policías en su cargo. El gobierno de Jalisco habla de una investigación por la que se separaron los policías de su cargo después de que iniciaron las protestas. Es decir, hubo una investigación fantasma con personas no separadas de su cargo y asesinos trabajando en la policía. Eso pasó y eso, pues eso no se sostiene como versión. Y digo, más allá de las culpas que ha venido y las versiones muy complejas, muy confusas del gobernador del estado, que tienen que ver con acusar a Jekyll Poletsky, de hacer el control de Jekyll Poletsky, no está en Jalisco, es donde yo entiendo. Luego acusó al crimen organizado de tener control de la fiscalía. Luego dijo que la fiscalía era autónoma. Luego dijo que le había ordenado a la fiscalía liberar a los jóvenes. Y entonces, pues es autónoma, vuelve a órdenes. Y bueno, liberó a los jóvenes, pero no a todos. Y anoche, una vez más, entramos en una tremenda crisis donde seis chicos, unos de 18 años, son llevados a Puente Grande, a la prisión, antes de que se cumpla el término de 62 horas, sin entregarle el expediente de que se les acusa a sus padres y abogados. Imagínate nomás las irregularidades. Hoy en la mañana, está el gobernador a decir que nos perdona la vida, que hay que pasar a otra cosa, que no hay ningún problema, que las protestas deben ser pacíficas, que no van a volvernos a perdonar, y que si protestamos como a él no le gusta, pues vamos a tener problemas. Es decir, su mensaje de Cocodia es violento y es una amenaza. Hay chicos amenazados en toda la ciudad, esto hay que decirlo, hay agentes de la Fiscalía acusando a los chicos que sufrieron desaparición forzada, supuestamente cuidando afuera de sus casas. A ver, no parece horrorífico, así más allá de lo horrorífico, que después de que te persiguen, te levantan en una van sin placas, te golpean, te sueltan en un lugar distante, el gobernador dice que la Fiscalía está infiltrada y un agente de la Fiscalía que te levantó te está cuidando. Eso no es cuidarte, eso es amenazarte. Y entonces, hay una criminalización de la protesta, hay una persecución de la juventud en mi Estado, y hay una fabricación de culpables en las redes sociales, en el sentido de que las empresas de Andrés Calfaro están dedicándose a criminalizar la protesta en redes, y eso también es muy importante. El gobernador ofrece la mano, pero en realidad es un golpeo terrible. Y por supuesto que, por ejemplo, Sofía Lameiro y Alejandro Puerto, que son dos personas muy visibles en redes sociales, no se están acusando de ser parte de este comportamiento. Son muchachos también. Entonces, yo diría que en Jalisco hay una crisis brutal de derechos humanos, de violencia gubernamental, donde hubo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y continúa la fara maria del gobierno represor. Eso es lo que está pasando y es gravísimo. ¿Dónde está Azul Derechos Humanos? Me gustaría preguntarte cuando regresemos del corte y qué está pasando con esos seis jóvenes que llevaron al penal de Puente Grande, un penal de máxima seguridad, en donde llevan a los máximos criminales, a los más peligrosos. ¿Nos respondes después del corte? Claro que sí. Qué amable. Regresamos los micrófonos a Lulú Piña Soria. Los laboratorios a presentar una solicitud para poder investigar con algún animal. En ella... Estamos de regreso en Avarlovento. Informa cuando son las 13 horas con 50 minutos hora del centro y agradecemos muchísimo a Marta Samarripa con su entrevista a Jorge Zul y todo lo que está contenciendo allá en Jalisco y bueno, los derechos humanos hay que preguntarnos qué van a hacer con esta situación. Adelante, Marta. Qué amable, Lulú. Muchísimas gracias. Si continuamos nuestra conversación con Zul de la Cueva. Zul, te preguntaba antes del corte, ¿dónde está la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? ¿Qué está pasando con los seis jóvenes que enviaron al penal de Puente Grande? ¿Y por qué no se ha despedido o investigado al fiscal? Vamos a soltar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco está donde ha estado siempre, alineada al poder humanamental. Nadie o muy pocos en Jalisco confían en los buenos oficios de una comisión que tiene más presupuesto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que no ha hecho nada en muchísimo tiempo por los derechos humanos. Hoy mismo los comunicados de la comisión hablan de detenciones, ni siquiera de detenciones arbitrarias, pídate que la comisión vio desapariciones justales. Y lo vieron las instituciones de la sociedad civil, defensorías de los derechos humanos como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, que es nuestra versión local del Centro Pro, que ha ayudado muchísimo a proteger los derechos humanos. Hoy mismo me ha descendido del acoso gubernamental y que ahora son atisados por el gobernador y otras instituciones de la sociedad civil que son no probas, probísimas, que son parte del complot imaginario de fuerzas exteriores que atacan al gobernador porque él no se invoca, él no vio a los derechos humanos y él no es responsable nunca de nada. En cuanto a los jóvenes, anoche se los llevaron otra vez arbitrariamente y violentando el debido proceso. Y hoy en la mañana se hizo un ruido enorme en redes sociales exigiendo con el hashtag Alfaro, libéralos ya. Dentro de la administración, en la madrugada, sale el hashtag, liberen a los seis, desde el propio gobierno, de los ex activistas del propio gobierno, señalando que se suman al reclamo social sin tocar a Alfaro, sin hablar de las violaciones de los derechos humanos. Y entonces Alfaro les concede y les escucha y dice que ha levantado los cargos contra los seis estudiantes que estamos esperando a ver que los suelten y demás. Es decir, ya los soltó en un contagio muy duro que es aparentemente de Concordia, donde otra vez vuelve a criminalizar la protesta y dice que no tolerará protestas violentas que quién sabe qué tiene él por violento y que caerá el peso de la ley si seguimos soltando así. Pero que Alfaro, que Jalisco va a pasar otra cosa y que este perdón es una prueba de buena voluntad. La verdad es que es un intento de lavarse la cara y entonces viola el debido proceso y luego lo desviola para intentar ser virtuoso. La verdad es que el gobernador está desatado y es capaz de lo que sea. ¿Por qué el fiscal parece que es intocable? Porque es intocable. Porque Alfaro dio la orden del jueves y el viernes. Es así de claro. El gobernador sabía. Los policías han hablado de una concentración en Casa Jalisco de la que no habla el gobernador. La versión del gobernador hace agua por todos lados. Y entonces, pues el gobernador no puede quitar al fiscal que obedeció sus órdenes. De otra manera no se explica. Yo creo que el fiscal tendrá que irse. Porque sí es cierto que la fiscalía está infiltrada por el crimen organizado. Una cosa que dijo el mismo gobernador y que en las narices del fiscal entraron camionetas de banquetes con policías que habían levantado en la calle a muchachas que cometieron el delito de traer una pancarta mientras se subían al camión y que los metieron a cárceles y separos y que les quitaron sus celulares y que los acosaron sin que viera el fiscal. Pues yo creo que el fiscal tiene que irse nomás por eso. O sea, aún es la versión del gobernador del fiscal es insostenible. Llama la atención qué piensan en este momento los jaliscienses cuando estamos viendo las protestas, las marchas, la inconformidad y en ese momento sale el gobernador Alfaro a repartirles despensas y te preguntas si la familia no denuncia la desaparición de Giovanni que tenía desaparecido un mes ¿pensaba el gobernador Alfaro que esta ejecución extrajudicial podía simplemente borrarse? ¿nunca ocurrió? Eso era a lo que le apostaba el gobierno estatal sin ninguna duda el asunto de la inversión que se había gestado durante tres semanas es insostenible porque los hubiera tenido que separar del cargo también llama especialmente la atención y esto hay que señalarlo muy bien el fin del gobernador cuando dice que a Giovanni no lo levantaron por no traer cubrebocas y sostiene su dicho en la versión de por qué lo levantaron los propios asesinos de Giovanni es decir para desmarcarse tenemos la versión de los policías que lo mataron porque la versión de los familiares que lo levantaron por no traer cubrebocas entonces la pregunta es un gobernador que muere sistemáticamente para exculparse de un crimen ¿qué es? eso es muy grave lo que está pasando en Jalisco entonces los jalicientes estamos asustados eso es la verdad los jalicientes tenemos miedo de un gobernador capaz de meter a los chicos a los estudiantes a un sótano quitarle su teléfono acosar a sus contactos voltearlos y quién sabe qué más ese es el gobierno que tenemos y tenemos miedo y necesitamos ayuda y nos gustaría que el país no nos dejara solos bueno hoy se le pidió a uno de los reporteros le preguntó en la oficina matutina al presidente si no podría intervenir bueno sabemos que hay funciones que están pues muy bien explicadas y lo que él dijo es que lo que podría hacer era pedirle su intervención a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ¿crees que esto ayudaría a Jalisco? es más allá del presidente lo que estoy diciendo porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno estatal? sostener su cadena de mentiras entonces ahora lo que sigue es que este es un ataque de morena o que está no sé dónde en la imaginación del gobernador entonces es importante que los ciudadanos de este país volvieran a ver a Jalisco se den cuenta de que este no es un pleito político entre dos fuerzas políticas esta es la violación sistemática de nuestros derechos humanos por parte del gobernador y eso va más allá de las discusiones de partidos políticos esto es inaceptable en cualquier fuerza política ¿tú considerarías que la mayor parte de los jaliscienses están contra del gobierno de Enrique Alfaro o cómo lo ves tú? bueno pues tenía 28% de aprobación en las encuestas antes de llegar a la pandemia su trabajo de comunicación a mi gusto que trató de resolver un problema de salud con comunicación lo llevó ciertamente a crecer en las encuestas en las últimas semanas sin embargo el caso de Giovanni yo creo que nos tiene a la mayoría de los jaliscienses muy molestos por lo menos perdió a los jóvenes que acaban de descubrir que la policía los golpea entonces los universitarios y la juventud del estado definitivamente se han enterado de quién es su gobernador y por lo tanto sus padres lo saben y eso es un gran porcentaje de la población bueno llamó la atención que culpar al presidente López Obrador y después se retractara ¿cómo estimas que podrían pasar las cosas en Jalisco si no hay un cambio de actitud del gobernador esta crisis se pudiera ir a largo plazo? el problema es que tenemos una cruza de una crisis de salud enorme con una crisis de derechos humanos y una ciudadanía muy molesta y un gobernador rotador incapaz de calmar su propio estado que se ha dedicado a promoverse a nivel nacional olvidando su propia casa y entonces el gobernador tiene que hacer gestos el gobernador tiene que ceder no hay de otra su gabinete de seguridad se tiene que ir Macedonio también sabía de lo que pasó el viernes yo lo sabía y entonces pues ellos se tienen que ir no hay más los violadores de derechos humanos del PAN que fueron recontratados por Enrique y a los que se les dio el beneficio de la luna se tienen que ir es el paso uno el paso dos es el esclarecimiento de los hechos del encubrimiento del asesinato de Giovanni y de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los últimos días la garantía de la justificación y la reparación del daño que incluye como no una disculpa pública del gobernador entonces él tiene que demostrar que sabe que se equivocó y hacer enmiendas si no esto no va a parar nunca bueno Zulto has mencionado en varios momentos la pandemia hoy en la conferencia matutina la gente de salud mencionó que los casos de contagios en el estado de Jalisco van en aumento entonces esto complica y añade otro problema más a esta crisis política y de derechos humanos en el estado de Jalisco Zulto agradecemos mucho tu participación hay tanta perversidad y tantas mentiras que yo no dudaría que esté el mismo gobernador metiéndole fuego al conflicto para distraer del desastre de salud que se nos viene así bueno pues ahí está el retrato que nos has hecho del gobierno y del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y esta situación tan terrible que están viviendo los jaliscienses y de manera muy particular los jóvenes en la violación a sus derechos humanos muchísimas gracias Zul de la Cueva por participar con nosotros por abrirnos a los te lo agradezco mucho gracias Zul y pues bueno esta es la situación en Jalisco hoy hay una marcha a las 5 de la tarde por cierto otra vez de los jóvenes en Jalisco le regreso los micrófonos a mi compañera Lulú Piñasoria que interesante entrevista mi querida Marta me parece muy pertinente dado todos los acontecimientos en Jalisco este anuncio que hace López Gatell en la mañana que se están incrementando los casos de COVID-19 en la entidad y bueno pues hay más contagios entre más gente hay en las calles esto no se ve para cuando acaben las protestas que tienen absolutamente toda la razón y bueno ante un gobierno represor como el de Alfaro que ya sabemos cómo se las gasta vamos a ver qué pasa en la semana muchísimas gracias Marta voy con esto a un corte no se vayan esto es Abarlovento informa contra viento y marea les recuerdo combatimos la infodemia y estamos rompiendo el cerco informativo denos manita para arriba si está usted en las redes sociales no se vaya por ver no es